Y con el rechazo de diputados de diferentes bancadas, la Cámara Baja tiene en agenda conocer la Ley de Aguas, aprobada este martes en el Senado de la República, la cual lleva más de 10 años pululando en el Congreso. Vamos a hacer contacto con Rafael Lara, él nos presenta los detalles. Para algunos diputados, la pieza legislativa debe ser dejada para que sea conocida por los legisladores que asumirán posiciones a partir del 16 de agosto. Todo el mundo sabe que esa es una propuesta nuestra y que en el Senado se apoderaron de ella y manipularon una cantidad de artículos que realmente no estaban plasmados en la ley que nosotros estudiamos durante 18 años, por lo que sería bueno que se estudie. Que debe dejarse para que la próxima legislatura y los nuevos congresistas la vean y la aprueben. Yo no veo que si la ley tiene 20 años dando vuelta en el Congreso, se tenga que aprobar hoy, cuando ya prácticamente termina la legislatura. Siempre queremos meter el maco cuando se acaba la legislatura. La ley de agua, Elsa de León, nunca la aprobaría como está. Con el proyecto que se pretende convertir en ley antes del 16 de agosto, se regulará y evitará el uso abusivo del agua, el uso recreacional y también se definirá de manera clara el rol del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. Nosotros creemos que esta ley ya tiene tiempo para ser aprobada y nosotros debemos aprobarla hoy, por lo menos si no la aprobamos en dos lecturas, por lo menos en primera lectura, para que entonces esta ley venga a regular un problema que afecta a todos los dominicanos y dominicanas. Buscar la excusa hoy que si se modificaron algunos artículos, que si algunos artículos favorecen a algún sector, creo que es una excusa baja. Y una excusa vaga porque nosotros no podemos permitir que un proyecto de esa magnitud pueda seguir engavetado o en las comisiones bicamerales de nuestro Congreso por vida. En varias ocasiones yo participé en las discusiones y nunca he estado de acuerdo ni de regularización a través de mecanismos privados porque el agua es un bien público. Eso es igual que la energía que tiene su aspecto de regulación privada, pero es un bien también de servicio público. La sesión se realiza en estos momentos, aunque entre los diputados reina un ambiente de rechazo a la pieza legislativa. Rafael Lara, CDN.